Arráncame a puños Arráncame a puños mi último suspiro Si a puños te he dado todo el corazón Pero antes arráncame a puños la mente Para no morirme pensando en tu amor Arráncame a puños lo que por ti siento Así como a puños mi vida te doy Inténtalo todas las veces que quieras Si a puños te entrego y me entregas tu amor Arráncame a puños antes que estén muertos Los puños de besos que tu boca me dio Arráncame a puños pero no los ojos Si no como a puños por ti lloraré Tú arráncame a puños todito mi llanto Para yo arrancarte lo que en ti dejé Pero antes arráncame a ti de mis brazos Y al último a puños me matas también Arráncame a puños lo que por ti siento Así como a puños mi vida te doy Inténtalo todas las veces que quieras Si a puños te entrego y me entregas tu amor Arráncame a puños Arráncame a puños antes que estén muertos Pero antes arráncame a puños lo que por ti Pero antes arráncame a ti de mis brazos Y al último a puños me matas también Arráncame a puños lo que por ti lloraré Arráncame a puños lo que por ti lloraré Arráncame a puños lo que te matas